Para nadie es un misterio que la relación entre Lady Di y el príncipe Carlos inició bordeando los escándalos. No sólo la relación clandestina del heredero con Camila Parker Bowles representó un problema, sino que las exigencias en la corona y la exposición mediática jugaron otro papel importante. Ante esto, la princesa de Gales recurrió a sus amistades más polémicas. Incluso algunos biógrafos revelaron que mantuvo varias relaciones extramatrimoniales con el fin de recuperar su autoestima y sentirse protegida lejos de Buckingham. Además de los nombres de algunos empleados de la realeza, Diana fue vinculada con hombres de poder como John John Kennedy y el antiguo rey Juan Carlos de España. Con este último lazo habría sido tan sólido que la reina Isabel demostró su enojo. De hecho, en 1986 la princesa Diana y Carlos de Gales compartieron unas vacaciones con los reyes madrileños, evento que marcó para siempre la admiración de Borbón por la joya británica que Buckingham no sabía valorar. Con el tiempo Andrew Morton reveló en su biografía de 1992 que Diana acudió a Juan Carlos por ayuda. En medio de su popularidad, la princesa fue acechada por los paparazzis en el gimnasio y más tarde tuvo que pagar 45.000 de dólares para evitar que se publicaran sus fotos. Según Kitty Kelly fue el rey de España quien acudió en su auxilio, pero no sirvió de mucho. Días más tarde el chantaje a la princesa se concretó y el Sunday Mirror publicó las instantáneas en su portada vendiendo millones de ejemplares.